Hola que tal amigos del Neutral Deportes, bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que por supuesto también le den seguir o le den me gusta a nuestra nueva cuenta de Facebook que aparece como el Neutral Live. Ahí estaremos trabajando como siempre para llevarles la mejor información deportiva. Ahora, Deportivo Pereira es finalista de la Liga Colombiana por primera vez en su historia. En 78 años de historia, Pereira se clasifica a su primera final. Lo hace en la Liga B Play del segundo semestre del año 2022. Un equipo con mucha tradición, con mucha tradición en el fútbol colombiano, con historia, hay que decirlo, más allá de no tener títulos de primera categoría. Pero que siempre se mantuvo jugando en la primera división por muchos años en el fútbol colombiano. Descendió en 2008 y pudo regresar recientemente en el año 2020 otra vez a jugar en la primera división. Tuvo que salvar la categoría y después se animó a pelear incluso esa liguilla de eliminados que le permitió por lo menos codiarse con equipos buenos. También hay que decir que jugó una final de Copa Colombia. Esa fue la primera final de su historia entre fútbol de primera categoría y segunda división. La perdió ante Atlético Nacional y ahora de la mano de Alejandro Restrepo llega a su primera final liguera. Lo hace luego de quedar quinto en el todos contra todos, en la fase todos contra todos y de ganar el cuadrangular A de la Liga B Play. Di Mayor se impuso ante equipos de categoría y equipos favoritos como el millonario de Gamero, el independiente Santa Fe de Alfredo Arias y el junior de Barranquilla de Julio Comezaña. En gran parte al final termina dirigiendo a Arturo Reyes, pero en líneas generales un fracaso el cuadro barranquillero, el millonario de Gamero que peleó el cuadrangular y el Santa Fe que también estuvo cerca de clasificarse. Terminó primero en la primera posición el Deportivo Pereira con 12 puntos, segundo quedó Millonarios, tercero Santa Fe y último el junior de Barranquilla. Un Deportivo Pereira que mostró un buen fútbol desde la primera fecha ganándole un partidazo al cuadro junior de Barranquilla y después sufrió un poco en condición de visitante pero se hizo fuerte en condición de local en el estadio Hernán Ramírez Villegas con un Leonardo Castro intratable. El goleador y la gran figura de este equipo, goleador del campeonato con 14 goles y el hombre que tiene soñando a todo el pueblo pereirano con su primera estrella. Pero no solo es Leo Castro, son muchos los buenos jugadores o las buenas armas que tiene este equipo de Alejandro Restrepo. En todas las líneas diría yo que tiene buenas piezas para tratar de pelear la liga y por eso está donde está en la final. Una revelación, no es el equipo, no vamos a decir mentiras, no es la nómina más costosa pero son jugadores que colocan lo que hay que colocar en instancias donde hay que meter lo que hay que meter y ustedes saben a qué me refiero. Sobre todo en la portería que tiene a Harlen Castillo, un buen arquero experimentado, el Chipichipi Castillo. En la defensa tiene a el Pecoso Correa, también hombre de experiencia. Carlos Ramírez que aporta de más gol, buena pegada, tiene a Mosquera. En la mitad de la cancha experimentado Johnny Vásquez, tiene a Michael Medina, tiene a Jimmer Fori, un joven que trajo Restrepo de Atlético Nacional y tiene a una de las grandes claves de este equipo, Leider Berrío, el joven jugador compasado en el Real San Andrés, el Toro, le apodaban cuando jugaba en Real San Andrés, un jugador que va y aporta en la ofensiva, trabaja mucho también en la parte defensiva y es sin duda una de las figuras también de este equipo. Y en la ofensiva, por supuesto, Brian León y el hombre ya mencionado anteriormente, Leonardo Castro. Estos son los hombres que colocan a soñar a los hinchas del Deportivo Pereira con su primera estrella en 78 años de historia. La gran final será ante Independiente Medellín. Hay que decir que esta serie arranca en el Estadio Atanasio Girardot y finaliza el Deportivo Pereira en condición de local en el Estadio Hernán Ramírez Villegas. ¿Quién será el campeón? ¿Será Pereira su primera estrella o ganará Medellín la séptima? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal.